Como usted sabe, esta comisión está constituida por la voluntad unánime del Congreso de los Diputados y está integrada por representantes de todos los grupos parlamentarios. Esta comisión está representando al pueblo español y es por ello que lo que usted responde aquí no es una respuesta a cada una de las personas que lo representamos, sino que es una respuesta al conjunto de la sociedad española. Usted ha colaborado con la justicia, está colaborando con la justicia y estoy seguro de que además de dar explicaciones ante la justicia, también querrá dar explicaciones ante la ciudadanía de este país. Con un matiz, señoría. Sí. Me encantaría dar más explicaciones y si la comisión continúa cuando acabe la instrucción de este procedimiento, yo encantado de venir a explicar todo lo que he presentado y todo lo que voy a presentar en sede judicial. Pero tiene que entender que en estos momentos no me puedo salir por indicación de dirección jurídica de lo que puedo salir. Y lo que he dicho en sede judicial, lo más que puedo decir aquí es que lo ratifico. No puedo ampliar como a mí me gustaría ampliarles. Tras el inicio de la operación púnica, usted decide en 2015 empezar a colaborar con la justicia. Desde entonces hasta ahora, ¿ha recibido usted o su familia alguna amenaza? Sí. ¿Teme usted por su integridad física o la de su familia? Ya lo dije en sede judicial y es lo único que me va a salir porque es un tema muy personal. No por la mía realmente, pero bueno, cada uno sufre más por su familia, por su mujer y por su hijo. ¿Teme usted que antiguos socios suyos, como el señor López Madrid, puedan llevar a cabo contra usted represalias similares a las que el señor López Madrid presuntamente tomó contra la doctora Pinto? Yo no le pondría nombre a eso. ¿Cuenta usted a fecha de hoy con protección policial ofrecida por el Ministerio del Interior? Sí. ¿Cree que las personas que le están amenazando, o sabe usted que las personas que le están amenazando, forman parte de antiguas empresas o negocios que usted ha compartido con ellos, como el señor Granado u otros miembros del Partido Popular implicados en la trama pública o en la trama de Ezo? No lo sé, no sé quiénes son. Usted ha compartido negocios y sociedades con el señor Granado durante más de una década. Empezamos por la etapa en la que el señor Granado será alcalde de Valdemoro, es decir, entre 1999 y el año 2003. ¿El señor Granado le facilita a usted información privilegiada y al señor Cis sobre futuras recalificaciones de suelo rústico en el Ayuntamiento de Valdemoro? Me ratifico lo que ha dicho en sede judicial. ¿Usted ha dicho en sede judicial que sí, que le facilitaban información privilegiada? Ya las diligencias son reservadas. Yo a partir de ahí no puedo decirle más. Si usted sabe que son así y lo que he dicho así, pues yo me ratifico 100% de lo que he dicho en sede judicial. ¿En prensa ha sido publicado que sí? Sí, bueno, pero la prensa una vez dice una cosa, otras veces no la dice con la certeza que es la realidad. Pero bueno, por eso digo que yo me ratifico. Si ustedes conocen mi declaración en sede judicial, pues perfecto. ¿Ustedes, de acuerdo con lo que consta que han declarado en sede judicial, una vez conocida la presumible recalificación, procedían a comprar el suelo? ¿Es así? Me ratifico, pero no es así. Ustedes compraban suelo rústico que posteriormente se recalificaba en urbanizable. La ganancia era de en torno al 20%, aunque no siempre tenían garantías de que el negocio iba a salir bien. A veces salía y otras veces no, porque a veces también intervenía la Comunidad de Madrid. Tal y como usted ha declarado, usted y el señor Cid compraban el suelo y el señor Granados ponía el lápiz. ¿Se ratifica usted? Me ratifico en todo lo dicho en sede judicial. En su testificación de mayo de 2016, usted declaró que el 98% de los concursos para levantar vivienda pública en Madrid estaban amañados con una comisión preparada para alguien. ¿Se ratifica? Me ratifico lo dicho en sede judicial. ¿Usted ha dicho en sede judicial que el 98% de los concursos para levantar vivienda pública en Madrid estaban amañados con una comisión preparada para alguien? He contestado. En el mes de enero de este año, hace apenas una semana, usted ha declarado en sede judicial que entre los años 2000 y 2013 las empresas o sociedades que usted compartía con el señor Granados y otros socios lograron unas adjudicaciones para la construcción de más de mil viviendas. ¿Cómo lo conseguían teniendo en cuenta que en estos concursos públicos el valor del precio era un valor tasado? Yo ya lo he explicado en sede judicial. Le he explicado exactamente paso por paso cómo me presentaban los concursos y cómo se hacían. ¿Le consta usted la presencia de la señora Esperanza Aguirre en reuniones que tenían por objeto la recalificación del terreno? No. No lo he dicho nunca. ¿En ninguna reunión? Yo no he dicho nunca eso en sede judicial. En sus declaraciones en sede judicial, en mayo de 2016, usted declaró que la señora Aguirre participó en las reuniones que mantuvieron el señor Granados y el señor José Miguel Moreno Torres, sucesor de Granados en la alcaldía de Valdemoro, para recalificar los terrenos del espantal de Marlemoro, con el objetivo de construir un megaproyecto de campo de golf y chales de lujo. ¿Es esto correcto? Me ratifico lo que dije en sede judicial. Es decir, que la señora Esperanza Aguirre y usted estuvieron en una reunión para recalificar... No, conmigo no. Bueno, perdón. Que la señora Aguirre participó en una reunión para recalificar... Yo no conozco a Esperanza Aguirre más que en alguna inauguración. No tiene una conversación más de dos minutos con ella. Sin embargo, usted declaró que la señora Aguirre participó en reuniones con el señor Granados y el señor Miguel Ángel Moreno Torres, sucesor en la alcaldía de Valdemoro, para recalificar esos terrenos. Si lo declaré así, así sería. Yo me ratifico lo dicho en sede judicial. Según usted mismo explicó ante el juez Eloy Velasco, ustedes lograron amañar decenas de concursos de construcción de obra pública ejecutados con los fondos públicos del Plan Regional de Invasiones y Servicios de Madrid. Sí. El modus operandi de la empresa pública Arpegia, controlada por Granados y por usted, los políticos... No, por mí no, eh. Bueno, por lo que, señor Granados, los políticos y funcionarios implicados en los ayuntamientos era el siguiente. Se contactaba con las empresas que habían concursado, se averiguaba cuál estaba dispuesta a pagar comisiones, se abrían las plicas, se situaba la que estaba dispuesta a pagar comisiones en primer lugar, con independencia de que fuese o no más ventajosa para la Administración pública... Escúcheme bien en sede judicial, que yo no he dicho eso. Se acerca más a lo que ha dicho la señora del Grupo Socialista. Más o menos, ¿a cuánto diría usted que ascendieron el total de las comisiones ilegales que el señor Granados, el señor Jaime González Taboada, el actual consejero de Medio Ambiente con la señora Cifuentes y usted mismo cobraron en total, gracias a las adjudicaciones del Plan Regional de Invasiones, Prisma? No lo sé. ¿Un millón? No, no lo sé. Yo puedo decir lo que yo he cobrado y lo diré en sede judicial si no lo he dicho ya. Creo que alguna cifra ha dicho ya en sede judicial. ¿Cuánto ha cobrado usted? ¿Un millón? En sede judicial lo que ha dicho, ahí está puesto. ¿Dos millones? ¿Diez millones? ¿Cien millones? No siga subiendo que vamos a acabar con el dinero. No, pregunto. No, no, es que lo he dicho en sede judicial, entonces me ratifico lo que he dicho. No recuerdo la cifra que dije en sede judicial. No sabemos entonces si usted y el resto de las personas que han cobrado comisión han cobrado un millón, diez millones, cien millones, cien millones. Yo lo que he dicho en sede judicial es lo que yo he cobrado y lo que yo he pagado. Lo que ha acogido otra gente de otros contratos o de otra gente no lo sé lo que ha cobrado. Usted me está preguntando por todo, yo todo no lo sé. No, yo le pregunto cuánto ha cobrado usted. Yo le he dicho en sede judicial lo que yo he cobrado y he dicho lo que he pagado. Como usted mismo ha explicado en un determinado momento, el señor Granados y usted decidieron optar a la adjudicación de grandes obras públicas. Sin embargo, para poder acceder a las grandes obras de ingeniería civil necesitaban tener una constructora que contase con las llamadas clasificaciones, es decir, una especie de sellos que habilitan a las empresas para acceder a concursos de obra pública de un volumen importante. Ustedes sabían que conseguir esas clasificaciones era muy complicado y que era más fácil comprar una empresa que ya tuviese esas clasificaciones. Libre mercado. ¿Compraron una empresa llamada Gravitum y después la rebautizaron como Obrum? No. ¿No? Compraron ustedes una empresa llamada Gravitum. ¿A quién se la compraron? Lo he dicho en sede judicial. ¿Se la compraron al señor López Madrid? No. No. ¿Compartieron ustedes, el señor Granados, el señor López Madrid y usted, una empresa que contaba con las clasificaciones para poder concursar a las grandes obras públicas? ¿Me repite la pregunta que no he entendido? ¿Compartía usted con el señor Granados y con el señor López Madrid una sociedad o empresa que le permitía concursar a los...? No. ¿Usted no... ¿Compartía usted alguna vez una empresa con el señor López Madrid? Sí. ¿Compraron el señor López Madrid, el señor López Madrid de OHL, no? ¿De...? OHL. Nos estamos refiriendo a Javier López Madrid de OHL. ¿El mismo que fue condenado por las tarjetas LAC? No sé qué condena tiene Javier. ¿El mismo que está imputado por acosar y haber donado presuntamente a puñalar a la doctora Pinto? No sé de eso que tiene que ver con la comisión que estamos hablando. No, pregunto por clarificar si el señor López Madrid es el mismo del que estamos hablando. Me parece que no es razonable, pero bueno. Como ha declarado recientemente el señor López Madrid, al igual que el señor Granados y usted, recibieron una comisión de 1.200.000 euros por su participación en las obras de tres tramos de Metro de Madrid, licitación que otorgó la Consejería de Transporte, cuyo titular era el señor Granados, con Esperanza Aguirre al frente del Gobierno. Por estas obras de Metro, de acuerdo con lo declarado la señora Esperanza Aguirre, cesó al señor Granados como consejero de Transporte y lo nombró consejero de la Presidencia, Justicia e Interior. ¿Podría usted relatar a esta comisión cuál fue la explicación que le dio a usted el señor Granados para explicar este cese? Solo tiene que leerla. Yo me ratifico en sede judicial. Si usted lo está diciendo, pues léala usted y yo me ratifico. Usted dice aquí que ustedes se repartieron, dice, en declaraciones en enero de 2018, sobre el reparto de estas comisiones de 1.200.000 euros para cada uno. Se descontó el impuesto de sociedades, dice usted, junto con los gastos y quedaron 3.600.000 euros y he confirmado que se repartieron 1.200.000 euros tanto para Paco, Paco Granados se entiende, como a una sociedad de Javier, de Javier López Madrid. ¿Se ratifica usted en esta declaración? Me ratifico en lo que he dicho en sede judicial. Es decir, que se repartieron ustedes 1.200.000 euros para cada uno. El señor Granados, el señor López Madrid, también con Piyogui de la Reina y usted. En declaraciones de enero de 2008, usted dice que en una cena de despedida, en 2004, Granados le explica que Florentino Pérez se había quejado a Esperanza y Irre porque empresas de menor tamaño a la suya estaban obteniendo licitaciones de la Comunidad de Madrid. ¿Es esto correcto? ¿El señor Granados le dijo a usted que el señor Florentino Pérez se había quejado porque ustedes estaban consiguiendo concursos que él quería conseguir en la Comunidad de Madrid? No puedo contestar a esa pregunta. Yo me ratifico lo que he dicho en sede judicial. Es que no puedo salirme. Si cambia las leyes, yo me salgo. Pero en momentos que me han dicho que no me puedo salir porque no puedo hacerlo. Basta con que diga que ratifica que ha declarado esto en sede judicial y tan contento. Lo ratifico. El señor Granados ascribe a la sociedad pública Arpegio, antes de pendiente de Medio Ambiente, a la Consejería de Presidencia en el momento en el que se va. La Fiscalía dice sobre este asunto que con la entrega de Arpegio a Granados pasa a controlar y dirigir interesadamente la venta de suelo público, el reparto de parcelas a través de los consorcios urbanísticos y la gestión, tras la crisis del sector inmobiliario, de los fondos públicos de financiación de los planes Prisma de 2006 y 2007, 2008 y 2011. ¿Podría explicarnos cuál era el papel que ejercía el señor Jaime González Taguada, director general de cooperación con la Administración local de los equipos Esperanza Aguirre e Ignacio González y número 3 de Cifuentes como Consejo de Medio Ambiente? No sé cuál es su función. ¿Declaró usted en mayo de 2016 que Jaime González Taguada era el que mangoneaba todo ahí? Me ratifico lo que… ¿Se ratifican que Jaime González Taguada era el que mangoneaba ahí? Sí. El amaño en la adjudicación de las obras requería de la participación de los máximos responsables de los municipios, al menos una parte de los funcionarios de urbanismo, de hacienda, en los ayuntamientos y, por supuesto, ustedes mismos, cuando desde Arpegio, como una empresa pública, actuando desde Arpegio en la Comunidad de Badí. Voy a leerle los nombres de unos cuantos alcaldes a quienes usted regalaba televisores de 5.000 euros, cestas de Navidad, cofres o, como ustedes mismos anotaban, jamón del bueno. Bueno, hay unos a los que regalaban jamón del bueno y otros jamón a secas, porque viene especificado. Me gustaría que me dijera si esos alcaldes son los mismos que autorizaban la formación de sociedades mixtas con Arpegio, ya fuera para la contratación de viviendas o para la adjudicación de obra pública. Arturo González Panero, alcalde de Guadilla. Pero es que, como amplía tanto la pregunta, no sé qué me está preguntando. Estoy preguntando si esos alcaldes a los que ustedes hacían regalos de televisores de 5.000 euros y de jamón del bueno y de cestas de Navidad, eran también los alcaldes con los que luego suscribían contratos para conseguir, a través de Arpegio, construir vivienda pública o obra pública. Y le repito, el alcalde de Guadilla, Arturo González Panero. Es que la mezcla no lo entiendo, porque ¿qué tiene que ver Arpegio con los alcaldes? Si la obra la sacaba Arpegio, dependía de Arpegio, no dependía del alcalde. Y si la obra la sacaba el ayuntamiento, dependía del alcalde y no de Arpegio. Entonces, como me lo está mezclando, no lo estoy entendiendo. De acuerdo, voy a hacer la pregunta más sencilla. ¿Hizo usted desde alguna de sus empresas alguna vez algún regalo al alcalde de Guadilla, Arturo González Panero? Sí. ¿Hizo usted desde su empresa algún regalo al alcalde de Arganda, Pedro Díaz Zolazábal? Como va a decir mucho, me ratifico en lo que ha dicho en sede judicial y ha aportado. Le voy a preguntar de todas maneras, ¿de acuerdo? Vale. ¿Hizo usted alguna vez algún regalo al alcalde de Torrejón, Miguel Ángel López? Me ratifico en todo lo que está diciendo que yo he dicho en sede judicial. No me diga una por uno, porque se va a perder el tiempo. Claro, son muchos alcaldes a los cuales usted se hizo muchos regalos de muchos televisores, mucho jamón del bueno, muchas centras de Navidad y mucho jamón del regular. Los televisores buenos tampoco tantos, pero vamos, algún jamón sí. Pero un televisor de 5.000 euros sí que ha regalado. Sí, algún tres. Sí, sí. ¿Tres televisores de 5.000 euros? ¿Recuerda usted a quién le regaló? Está en sede judicial, si lo tiene usted el nombre. Yo solamente tengo un nombre de un televisor de 5.000 euros. Pues le faltan dos. Me faltan dos. Repase que hay dos más. De acuerdo, muy bien. Pues entonces tenemos a Tomás Gómez con un televisor de 5.000 euros, que es el que yo conozco, y dos televisores más de 5.000 euros, al salón de la casa de que alcalde fue a parar. ¿Es correcto decir que con motivo de las fiestas navideñas ustedes enviaban regalos a docenas de alcaldes, tenientes de alcaldes, concejales, funcionarios municipales del área de urbanismo, arquitectos municipales, funcionarios de las oficinas liquidadoras y policías municipales de los municipios en los que construían obra? Me ratifico todo lo que ha aportado en sede judicial. Es decir, que esa lista en la que hay prácticamente más de 200 nombres es una lista correcta, esa lista que conocemos. Entre 2004 y 2014 ustedes entraron en el sector escolar. De acuerdo con la estimación de la Fiscalía Anticorrupción, usted se embolsa más de 19 millones de euros en pelotazos escolares. No, eso ya lo ha dicho en sede judicial y no es así. Bueno, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que sí es así. Yo me estoy ratificando lo que yo he dicho en sede judicial, lo que digan uno, lo que digan otro, pues eso ya hace de cada uno. Correcto. En la década que va de 2004-2014 participaron en la construcción de 19 centros escolares. ¿Es correcto? No sé el número. Sé que fueron bastantes, pero no sé el número. Tal y como ha avanzado la investigación policial, el señor Granados lograba persuadir a los ayuntamientos para que cedieran suelo público a precio simbólico para conseguir colegios concertados. No. La constructora que ustedes compraron se encargó de la edificación y después el grupo AFEDEL, propiedad de Alfonso Ferro del Río, se encargaba de garantizar a las cooperativas de profesores, que eran los clientes finales, que conseguirían un concierto con la Consejería de Educación. ¿Es esto correcto? No, tiene ciertas lagunas, pero como yo lo he explicado en sede judicial y habrá un monográfico en sede judicial, pues ya lo verán. ¿Ustedes conseguían una mordida por cada uno de esos colegios? No, ya lo he explicado en sede judicial. No es así. De acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, se pagaban mordidas de entre 900.000 euros y 1.200.000 euros por cada colegio. No es así. No. Pero, en todo caso, sí había procesos o procedimientos corruptos en el proceso de construcción y adjudicación de los colegios y de los conciertos. Ya lo he solo dicho en sede judicial. Entiendo que es que sí. Yo me ratifico lo dicho en sede judicial. ¿Eso quiere decir que usted ayudó a financiar las campañas del Partido Popular y del Partido Socialista en distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid? Eso quiere decir que me ratifico en sede judicial. Es decir, quiere decir que sí. ¿Pagó usted alguna vez la parte o la totalidad de un acto de campaña del Partido Popular en elecciones autonómicas? Me ratifico lo que he dicho en sede judicial. Es que eso no sé si ha acabado de hablar todavía. No sé si me ha preguntado en sede judicial todavía. Creo que no ha acabado de hablar sobre eso en sede judicial. Pero cuando me llamen... Cuando le llamen hablará. Lo explicará más y ya me preguntarán ustedes más otra vez. Muy bien. Pues lo haremos. No le quepa la menor duda. Gracias, señora presidenta. No sé lo que hizo Paco en ese momento y si ha estado aquí lo habrá contado él. En sus declaraciones en noviembre del año pasado asegura que la agenda que ustedes quemaron ese día de niebla, ¿no? Porque ustedes fueron a quemar papeles y por indicación del señor Renanados un día... Perdón. El día con esa niebla que se quemaron esos papeles, esa agenda contenía anotaciones de comisiones pagadas a políticos y que había anotado un montón de gente. Dice usted literalmente. Usted dice en sede judicial que había un montón de gente. Yo ratifico lo que dije. Se ratifica con que había un montón de gente. Última pregunta, señora presidenta. Sí. ¿Tiene usted constancia de que algún político que haya participado o que esté anotado en esa libreta no esté ahora mismo todavía imputado en esta causa judicial? No lo sé. Termino ya. Termino ya. ¿Cree usted que el señor Renanado ha estado utilizando los medios de comunicación, es decir, intoxicando a los medios de comunicación, generando noticias esgadas o falsas con el fin de respaldar su propia estrategia? ¿Y qué ha tenido algún periodista o algún grupo de comunicación como aliado en esa estrategia por contaminar y intoxicar a la opinión pública? Yo no sé. Yo creo que cada uno tenemos nuestra línea de defensa y él tiene la suya, tan legítima como la mía. Muchas gracias, señor Marjaldiza. Buenas tardes. ¿Ustedes? Ah. Bueno.